Muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos ven en esta mañana 20 de junio con este hermoso programa que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Hoy damos un saludo especial a todos aquellos padres que están aquí con nosotros en la transmisión, sobre todo a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en este momento. Cierren sus ojos allí donde están. Querido Señor, te damos gracias porque hoy es un sábado más de vida que nos das sobre la tierra en el cual podemos adorarte, escuchar tu palabra Señor y sentir tu presencia. En este momento Señor, te rogamos que tu compañía esté con nosotros en cada uno de los hogares donde colocan esta transmisión para poder alimentarse espiritualmente, Señor. Derrama grandes bendiciones en cada uno de estos hogares. Y hoy Señor, te pedimos una bendición muy especial por cada uno de los padres, Señor. Gracias porque les has colocado allí en nuestras vidas para que nos guíen, nos eduquen y nos aconsejen. Dales hoy una bendición especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido mi hermano, Dios te bendiga. Qué bueno es poder alabar el nombre de nuestro Dios. Bienvenido a este servicio de adoración. Allí donde estás te invito para que te unas junto a tu familia y todos cantemos a ese Dios maravilloso porque el mundo es de mi Dios. Cantemos con gozo este hermoso himno número 65 que declara que el mundo es del Señor, su eterna posesión. Elevamos a Dios nuestra humilde voz en la entera creación. Canta con gozo a nuestro Señor. Todos juntos. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios. Confortas y pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios. Escucho alegres son. Escucho alegres son. ¿De quién? Que al Creador. Que al Creador eleva su canción. Todos juntos. El mundo es de mi Dios. 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 Jamás lo olvidaré. Jamás lo olvidaré. Jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal. Mi Padre Dios es rey. Todos juntos. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios. Y al Salvador Jesús hará vencer con su poder. Con la obra de la cruz. Jamás lo olvides hermano. El mundo es de mi Dios. Con ese mismo fervor y ese mismo gozo cantemos a nuestro Dios el siguiente himno. El himno número 16. A nuestro Padre Dios alcemos hoy la voz. Gloria a Él. Qué maravilloso es cantar a nuestro Señor. Todos juntos con alegría. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz. Gloria a Él. Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió. En quien confío yo. Gloria a Él. Todas las damas. Solo las damas. A nuestro Salvador. Demos con felor. Demos con felor. Gloria a Él. Gloria a Él. Ahora todos los caballeros juntos. Su sangre derramó. Con ella me lavó. Y el cielo me abrió. Gloria a Él. Todos juntos. Ustedes solos. Elevo a ti mi voz. Gloria a Él. Gloria a Él. Gloria a Él. Vamos, Joana. Todos. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor. Gloria a Él. Así es, mi querido hermano. A nuestro Padre Dios debemos alzar siempre la voz. Cantemos el siguiente himno. Himno número 59. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo de Dios. Con todo el fervor cantemos a nuestro Señor. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo de Dios. Para ser llamados Hijo de Dios. No es más. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para hacernos Hijo de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para hacernos Hijo de Dios. Amén. Qué maravilloso es poder seguir alabando a nuestro Dios. Y vamos a finalizar este momento de alabanza tan especial con el himno número 107. Canto el gran amor de Aquel que primero a mí me amó. Cristo Jesús nos amó con un amor inmenso. Vamos a cantarle a Él con todo el gozo y la alegría. Canto el gran amor de Aquel que primero a mí me amó. Pues dejó la gloria allá y en el gol gota murió. Tal amor ensalzaré alabando al que murió inmolado. Para que vida eterna tenga yo. Todas las damas. Antes que llorara yo. Ya por mí lloraba Él. Y antes que Él supiera orar. Él por mí gustó la miel. Todos juntos, tal amor. Tal amor ensalzaré alabando al que murió inmolado. Para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor. Que del mal me rescató aliviando mi dolor. Tal amor. Tal amor ensalzaré alabando al que murió inmolado. Para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se haya en mí como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a Ti. Hazme pues mi amor mostrar. Todos juntos, tal amor. Tal amor ensalzaré alabando al que murió inmolado. Para que vida eterna tenga yo. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Feliz sábado. Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al programa de la Escuela Sabática. ¡Disfrútenlo! Qué hermoso estar hoy aquí con ustedes. Y sobre todo, en la presencia de nuestro Dios. Quiero compartirles un hermoso texto bíblico ubicado en Jeremías 29, 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí. Y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben? Dios, a través del profeta Jeremías, nos indica hoy que todos los días debemos tener una relación de oración íntima con Dios. Por eso quiero invitarles en este momento para que tú y yo oremos al Señor. Vamos a orar. Bendito y bondadoso Padre. Colocamos nuestras vidas en tus manos de amor. En este precioso día. Tuyo. Que tú lo apartaste para nosotros. Para que en este día te busquemos de todo corazón. Invoquemos tu nombre. Te alabemos. Y podamos estar en tu compañía. Suplicamos, oh Dios, que estés en cada parte de nuestra vida. Durante el programa de este día. Tú estés con cada uno de nosotros. Que tú bendigas a todos los hermanos donde quiera estén viendo este programa. Y que podamos ser edificados a través de tu Santo Espíritu en este momento. Pues son cosas que pedimos y suplicamos no en nosotros, sino en tus méritos sagrados. Pero también pedimos el favor que tus santos ángeles nos custodien. Y que tu Espíritu Santo nos llene. Por lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha dejado en esta tierra un ser muy especial que son ustedes, padres. A través de este momento especial, preparado con mucho amor para ustedes, queremos agradecer todo el apoyo que nos brindan. Disfrútelo. Hola, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto para mí volver a saludarles. En esta mañana, Dios tiene una hermosa promesa para ustedes, especialmente para nuestros padres. Esta promesa la encontramos en Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. Recordemos que nuestro Dios es un Dios compasivo. Tú eres mi apoyo. Eres amirable. Amoroso, tierno y... Maravilloso, siempre tan... Oportuno, cuando yo me equivoco. Amigo, risueño, fuerte y comprensivo. Perdonador, mi héroe y mi gran ejemplo. A seguir y orgullo, Padre mío. ¡Te amo, papá! La Biblia dice todo lo que respire alabia Jehová. Por eso los invito a escuchar una música especial. Hoy es un día de felicidad. Hoy festejamos a nuestro papá. Hoy pido al cielo amor y bondad. Risa y ternura tendrás. Padre, mi Padre, en tu día de amor. Oh, 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 oh. Risa y ternura, amor que es de Dios. Y nunca olvidaré... Amor que siempre es de Dios que nunca en el mundo encontraré. y nunca en el mundo encontraré. Hoy es un día de felicidad, hoy festejamos a nuestro papá. Hoy pido al cielo amor y bondad, risa y ternura tendrás. Padre, mi Padre, en tu día de amor, risa y ternura, amor que es de Dios. Y nunca olvidaré, amor que siempre tendré, y nunca en el mundo encontraré. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Es un mensaje muy especial para ti, papá, en este día. Quiero decirle que lo aprecio mucho, como todos los días se lo digo, que lo quiero mucho. Gracias por todas las buenas enseñanzas que ha tenido con nosotros. Gracias porque le hemos sacado lo mejor que tiene. Gracias por su carácter, porque siempre nos ha corregido. Día con día oro, para que Dios nos continúe bendiciendo, para que Dios nos continúe acompañando. Gracias por su carácter, Y me dice papi, y le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Y cuando él crezca, él vea en mí, un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú. Porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Señor, ayúdame a enseñarle, que él quiere ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarle, que él puede ser como tú. Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí Señor, yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor, yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser Ser papá Para algunos es un privilegio Para otros es un accidente Para otros es una carga Gracias papá Porque aunque somos una pesada carga Has sabido asumir esta responsabilidad Como privilegio Entonces has enseñado a ser valientes A ser trabajadores Y a poner una sonrisa A todo lo que hacemos Feliz día a todos los papás Mi papá Da comida a la gente Mi papá Mi papá me saca a montar ciclas Mi papá Me hace churcos Mi papá lee la Biblia Mi papá canta Y predica Es amoroso, tierno Mi papá es el mejor Buenos días Soy Kevin Steven Rubio Mi papá se llama Luterio Rivera Mi papá trabaja en metalmecánica Él arregla carros y los pinta Mi papá Mi papá le gusta su trabajo Porque eso es el mejor latonero de Sarabén En sus tiempos libres Salimos a jugar a fútbol Y también a dardos Ajedrez Y a bingo Vemos películas de animales Sacamos los perros A pasear Y yo amo mucho a mi papá Chao Mi papá es profesor Él lee bastante Y estudia también para ser profesor Él lee la Biblia conmigo Y me enseña historias Yo lo quiero mucho Gracias hija Dios te bendiga Mi papá siempre se levanta temprano Haga frío o calor Para luchar todos los días Para darme lo que necesito Gracias papito Te amamos Mi papito es conductor Y también en casita Jugamos con mis carritos Nos divertimos juntos Amo a mi papá Y él me linda su amor Mi papá se llama De González Y él se llama conductor A pesar de esto Mi papá tiene tiempo Para jugar con nosotros Y leernos una historia Hola Mi papá es un hombre trabajador Que me quiere mucho Y yo también lo quiero mucho Le pido a Dios Que me lo guarde Que me lo cuide Y que siempre Que siempre estemos los dos juntos Mi papá es pastor Mi papá es pastor de la iglesia Él en su tiempo libre Juega conmigo Me lleva al parque Y le gusta ver películas conmigo Yo le ayudo en la iglesia Cuando canto especiales para Dios Y él es muy chistoso Y me hace reír muchas veces Te quiero papá Y feliz día Hola Soy Juan Felipe A mi papá En el colegio Era rector A mi papá Es dirigente del colegio Pasa por todos los salones A ver Si los niños Se están cortando bien Yo lo quiero mucho Lo amo El trabajo De él aquí en la casa Es barrer y sapear algunas veces Y lo amo Chao Esta es una mañana de adoración a nuestro Dios Sigámonos deleitando con otra hermosa alabanza ¡Suscríbete al canal! Un mundo lleno de oscuridad Solo vemos dolor y maldad Ya estaba dicho El amor se enfriará Todo indica que el fin cerca está Hay que levantarnos Sin avergonzarnos Y reflejar a Jesús Hay que ser valientes Fieles diferentes En la oscuridad Ser la luz Vivimos en un mundo donde muere la fe Donde muchos respiran temor La gente clama por un mundo mejor Y en Jesús está la solución Hay que levantarnos Hay que esforzarnos Y predicar de Jesús Hay que ser valientes Fieles diferentes En la oscuridad En la oscuridad ser la luz Es momento que todos vean A Jesús en mi ciudad Que conozcan hoy su bandera Que conozcan la verdad Tenemos el gran privilegio De anunciar que viene ya Hoy el mundo verá Jesús en mi ciudad Queremos hoy vivir como Jesús vivió Darle todo nuestro corazón Seguir la gran misión Seguir la gran misión que nos dejó Responder su llamado de amor Somos sacerdotes Somos sacerdotes Linaje escogido Pueblo adquirido por Dios Para que anunciemos Con la luz del cielo Que en Jesús hay salvación Es momento que todos vean A Jesús en mi ciudad Que conozcan hoy su bandera Que conozcan la verdad Tenemos el gran privilegio De anunciar que viene ya Hoy el mundo verá A Jesús en mi ciudad Es momento que todos vean A Jesús en mi ciudad Que conozcan hoy su bandera Que conozcan la verdad Tenemos el gran privilegio Tenemos el gran privilegio De anunciar que viene ya Hoy el mundo verá A Jesús en mi ciudad Hoy el mundo verá Hoy el mundo verá A Jesús en mi ciudad Hoy el mundo verá A Jesús en mi ciudad Hola Feliz sábado Hoy les quiero hablar De qué hace un padre Con su hijo El padre Juega con él Habla de carros Juega fútbol Lo enseña a hacer Las cosas que tiene que hacer En la casa Le ayuda con sus tareas Y les quiero recordar Que el mejor padre Que tenemos Es nuestro padre celestial Feliz día de los padres Yo soy Job Mis hijos eran rebeldes Así que le ofrecí a Dios Holocaustos Para que perdonara Todos sus pecados A mí como padre Me gusta interceder Por mis hijos Gracias a la fidelidad De novedad Hacia Dios En tiempos En que la tierra Estaba llena de moralidad Dios libró A novedad A su familia Del diluvio Génesis 6.8 Como rey Me gustaba orar Por mi hijo Salomón Y le pedía A Dios Que fuera Intachable Y guardara Todos sus mandamientos Y que continuara Con el proyecto De construir La casa de Dios Amén Mis hijos Fueron Papá Tenía Uno de mis grandes Tenía Uno Se quedó En mi En cada Padre De su Papá Dios Junto Con mi Familia Hola Me llamo José Aunque no se habla Mucho de mí Como padre Terrenal de Jesús En los evangelios Se narra un suceso Que pone en evidencia Lo correcto Y justo Que fui Feliz Feliz el hombre Que se deleita En la ley De Jehová Que maravilloso Es poder encontrar En la Biblia Todas esas verdades Hermosas Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Por eso invito Al ministro Estid Para que nos ayude Con el repaso De la lección Muchas gracias Genly Dios te bendiga El Señor siempre está a tu lado Bienvenido Mi querido hermano Mi querida hermana A este programa Tan especial De repaso De la lección La guía de estudio De la Biblia Que ya estamos terminando Ya se nos está agotando Este material Tan importante Como interpretar Las escrituras Pero viene El del próximo trimestre Por eso te motivo Para que tú Por favor Adquieras este material Tan importante Que fortalece Nuestra fe En medio De esta cuarentena En medio De las crisis Que enfrentamos Cada día Al estudiar La palabra Del Señor Podemos encontrar En ella Fortaleza Esperanza Y paz En medio De la tormenta Si tú te angustias Si tú te desesperas Es porque estás ignorando La presencia De Cristo En tu vida Mira a los discípulos En la barca Cuando vino la tormenta Difícil Terrible Ellos se desesperaron Ellos se angustiaron Se atemorizaron Empezaron a gritar Empezaron a hacer Un sinnúmero de cosas Allí Angustiados Pero Jesús Estaba en la barca Durmiendo Y ellos lo estaban ignorando Cuando se dieron cuenta Que Jesús estaba ahí Entonces empezaron A reclamarle Pero Jesús Se levantó en silencio Y calmó La tormenta Querido amigo Y querido hermano Si tú estudias la Biblia Si tú tienes claro Que Jesús Está a tu lado Todo el tiempo Entonces vas a tener Confianza en medio De la crisis Vas a tener confianza En medio De las situaciones Difíciles Confía en Cristo Jesús Porque su palabra Me dice Que él está a tu lado Todo el tiempo Y esta semana Estudiamos algunos pasajes O más bien La lección De esta semana Se llamaba Cómo abordar Pasajes difíciles Y quiero leerte El texto Que fue el texto Base De esta semana Segundo de Pedro 3 15 El 16 Y tened entendido Que la paciencia De nuestro Señor Es para la salvación Como también Nuestro amado Hermano Pablo Según la sabiduría Que le ha sido dada Os ha escrito Casi en todas Sus epístolas Hablando en ellas De estas cosas Entre las cuales Hay algunas Difíciles de entender Las cuales Los indoctos E inconstantes Tuercen Como también Las otras escrituras Para su propia Perdición Cuando Pablo O cuando Pedro Estaba escribiendo O hablando O estudiando Algunos textos De Pablo Él dijo Que algunos escritos De Pablo Eran difíciles De entender Y es que es así En la palabra del Señor Encontramos algunos textos Un poco complicados De entender Y algunos Tuercen Algunos Empiezan a interpretar De manera errónea Estos pasajes Sacando una verdad Que contradice Algo que la Biblia Ya dijo Y dejó claro Y bien establecido Bueno pues Esta semana Aunque no abordamos Estos pasajes como tal No estudiamos Esos pasajes difíciles Sin embargo Se dieron algunos consejos Para cómo enfrentarnos Cuando A esos pasajes Cómo actuar O cómo resolver Más bien Esos problemas Cuando encontramos Esos pasajes difíciles De entender Allí La lección Nos dejaba Algunos consejos Para poder salir Ilesos Para poder salir Bien De esos pasajes E interpretarlos De manera correcta Por eso tenemos Algunos invitados Que nos ayudarán Hoy para entender Estos conceptos Pasajes difíciles Pero confiamos En ti En que tú diriges Esta barca Y al final Nos darás La paz Y la calma Porque tú Eres paz En medio De la tormenta Señor Al estudiar tu palabra Danos sabiduría Para poder comprender Tus mensajes En Cristo Jesús Amén Muy bien Mi hermano Y hermana Una vez más Bienvenido Que el Señor Te bendiga Y vamos a empezar Entonces Cómo abordar Pasajes difíciles Cómo nosotros Enfrentamos Esas situaciones O cómo Enfrentamos Estos pasajes Cuando encuentras Un texto bíblico Cuál es la manera Correcta De resolverlo Y por eso Pues quiero darle paso A nuestro primer invitado El pastor Jean-Pierre García Gracias pastor Por aceptar la invitación El pastor Del distrito De redención Aquí en Saravena Pastor ¿Por qué es tan importante Que abordemos la Biblia Con un espíritu De humildad Y sumisión? Bien Gracias pastor Gracias Interesante Esta Esta pregunta Que esperamos responder En esta hora Es un gusto Para mí Poderles saludar Y poder compartir Con ustedes Un poco De la lección De la escuela sabática De esta semana Bien ¿Por qué debemos ir A la palabra del Señor Con humildad? Pues sencillamente Porque Jesús lo dijo El Señor Jesús dijo Dijo lo siguiente Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón ¿De quién debemos aprender? De Jesús Que es humilde Que es manso Pero vamos a hablar De la humildad ¿Por qué nosotros Debemos ir con humildad A la palabra del Señor? En esta semana Hemos estudiado Que la Biblia Tiene muchos textos difíciles Y algunos Controversiales ¿Y tú cómo vas a ir A la Biblia A tratar de entender Un texto controversial Un texto difícil Cuando te estás haciendo Una presuposición O cuando vas Con egocentrismo O cuando vas Con orgullo O sea No podemos ir A la palabra Del Señor Si nosotros Estamos yendo Con orgullo Si estamos yendo Con ínfulas De grandeza ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a la Biblia Con un poco De orgullo Haciendo creer O podemos hacer creer O hacer sentir A las demás personas Que no saben nada Y que yo sí sé Entonces Es necesario Que vayamos Con humildad A la palabra del Señor Porque necesitamos Que sea Dios El que nos hable Necesitamos Que el Espíritu Santo Impresione Nuestro corazón Necesitamos Que el Espíritu Santo Sea el que nos dé Sabiduría Pero El Espíritu Santo No va a dar Sabiduría A alguien Que está yendo A la Biblia Con sus propias Ideas Y lo que quiere Fortalecer Sus propias ideas El Señor dijo Así Dejaré un pueblo O tendré un pueblo Humilde Ahora El Proverbista Escribió Lo siguiente No seas sabio En tu propia opinión O sea Que cuando nosotros Vamos a la Biblia Tenemos que agarrar Todas nuestras opiniones Pastor Steve Tenemos que agarrar Todas Todas nuestras opiniones Mira Es interesante Porque Lo que la Biblia Me está diciendo Que cuando yo voy A estudiarla Tengo que tomar Todas mis opiniones Todas mis ideas Sacarlas Y hacerlas a un lado Para que el Espíritu Santo Pueda ingresar en mí Para que el Espíritu Santo Pueda impresionar mi mente Y yo pueda recibir Y yo pueda recibir El mensaje Que Dios quiere darme Porque nota Apreciado Hermano Apreciado amigo Querido pastor Steve Nota que necesitamos Llenarnos 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 De la palabra Del Señor He escuchado Algunos Que dicen No es que Yo si sé Este texto Dice esto Y comienzan A sacar por allá Textos Y a mostrar Su supuesta Sabiduría Y a mostrar Su grandeza Y a decir Es que el pastor No sabe Es que este anciano No sabe Es que yo sé Más que este otro Es que yo sí Es que yo sí Y mira Déjame decirte Que esa no es la actitud De un cristiano Que estudia la Biblia Porque la Biblia No se estudia Para hacer creer Que sabemos Más que otras personas La Biblia Se estudia Para encontrar La verdad Para encontrar El mensaje Que Dios Quiere darnos Así que Desafortunadamente No tengo Más tiempo Para seguir Estudiando Acerca De ese tema Allá En crónicas El Señor Dice Si se humilla Mi pueblo Mi pueblo Mira Es que Humillarnos Delante de Dios Trae sanidad Al corazón Humillarnos Delante de Dios Trae conocimiento De su palabra Humillarnos Delante de Dios Trae una relación Directa Con Dios Así que Necesitamos Ir A la Biblia Con humildad Para que el Espíritu Santo Pueda Impresionar Nuestra mente Podamos Entender Con claridad El mensaje Que Dios Quiere darnos En este momento Pastor Yo no sé Si Si respondí Su pregunta ¿No? Espero Espero que sí Quiero invitar A todos Los que me están Viendo En esta hora Para que seamos Participantes De los atributos Divinos Al ser Humildes Al estudiar La palabra Del Señor Que Dios Te bendiga Gracias Pastor Por invitarme La próxima vez Por favor Me deja más tiempo Para poder Estudiar Un poco más La palabra Del Señor Dios te bendiga Pastor Muchas gracias Pastor Jampier Por su instrucción Gracias por sus consejos Y que importante Es saber esto La humildad Nos ayuda A encontrar O más bien A comprender La palabra Del Señor Nos abre Muchas puertas Jesús mismo dijo Sed pues Mansos Y humildes De corazón Porque él es manso Debemos ser humildes Como Cristo Jesús He hablado Con muchas personas Que están equivocadas Bíblicamente hablando Que tienen una interpretación Totalmente contraria A la palabra Del Señor Pero les he mostrado En algunos textos Que la Biblia Habla claro Solo que el orgullo Les impide Reconocer Que están equivocados No toleran Aceptar Que están equivocados El orgullo Es algo terrible Por eso Cuando vamos A estudiar la Biblia Debemos hacerlo Con mucha humildad Porque si yo estoy Equivocado Debo reconocer Humildemente Que estoy equivocado Y que la palabra Del Señor Me dice la verdad Por eso Debemos entonces Ser mansos Y humildes Como Cristo Jesús Lo fue Gracias Pastor Jean Pierre Por sus consejos Pastor Jefferson Gracias a usted También por aceptar La invitación Pastor del Distrito De Maranata Bienvenido Que el Señor Lo bendiga Pastor ¿Cómo nos ayuda La oración Para mentalmente? No La oración Nos ayuda mentalmente Pero ¿Cómo nos ayuda Para comprender mejor La palabra del Señor Y así poder Obedecerla? Pastor Steve Gracias por invitarme A este hermoso repaso De Escuela Sabática Espero que sea de bendición Para cada uno De los hermanos Que están conectados A este programa En esta hora Del día Sábado Pastor La oración Es la mejor herramienta Que Dios Ha dejado A sus hijos Para comprender Pasajes difíciles Es evidente Que prepara Nuestra mente Para comprender Mejor su palabra Quiero ponerle Un ejemplo Martín Lutero Él decía Que el que ora bien Ha hecho bien La mitad De su estudio ¿Y cuánto impacto tuvo? ¿Y qué decir Por ejemplo De Guillermo Miller Quien llegó A dar un impacto En todo el mundo Con sus Pestos difíciles Que logró explicar Y argumentaba Muy bien El Señor Jesús También fue Un hombre De mucha oración Y para él No habían De estos difíciles ¿Sabe? La Biblia En el capítulo 8 Del libro De los Hechos Registra De que había un hombre Que se encontró Leyendo el libro De Isaías Y entonces Encontró un pasaje Que le pareció Difícil Pero el Espíritu Santo Ya estaba Queriendo abrir Su entendimiento Ya estaba Queriendo Impresionar Su corazón Y entonces Mandó a Felipe Y este Le pregunta ¿Entiendes Lo que lees? Y empezó Felipe Entonces A explicarle Con las Escrituras Note el Verso 35 Dice allí Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde esta Escritura Le anunció El Evangelio Este eunuco Finalmente Se bautizó Abrió su corazón Comprendió La Palabra de Dios Comprendió El Evangelio Entregó Su vida A Dios Cuando usted Encuentra Un texto Bíblico Y viene Y ora Es como si usted Fuera el especialista Para que Le pusiese Unos lentes Para ver mejor Es como si le Confesásemos A Dios En la oración Que necesitamos Su ayuda Para poder Comprender Estos textos Bíblicos Que no entendemos Lo que leemos Y es allí Donde Dios Derrama Por su gracia Su amor Su Santo Espíritu Y este Nos ayuda A ver A comprender Nos ayuda A disfrutar De comprender La Palabra de Dios Para así Practicarla Entonces La oración Siempre Será de bendición Siempre Nos ayudará A preparar Mentalmente A abrir El entendimiento A abrir Nuestros ojos A enlazar Los textos Que nos llevan A Retomar Un mismo Tema A abortar Y encontrar La armonía Que la Biblia Tiene Que Dios Le bendiga En ese ministerio Y que también Siga Bendiciendo A todos los hermanos Que hoy se conectan Para disfrutar De esta escuela Sabática Bendiciones Muchas gracias Pastor Jefferson Por sus consejos Por sus palabras Y querido hermano Y hermana Allí está La oración Es esa parte Que Dios Nos dejó Para fortalecer Nuestra vida Con la oración Como lo decía El pastor Tú puedes Fortalecer Tu mente Tú puedes Ayudar Para que Tu vida Este más centrada En Cristo Jesús Y puedas cumplir Todo lo que Él dice Aquí en su palabra La oración Es ese medio De comunicación Con Dios Cuando tú Te comunicas Con el Señor Tu confianza En Él Se fortalece Y cuando tu Confianza En Dios Se fortalece Entonces tú Le obedeces De manera Voluntaria Natural No es forzado Gracias pastor Por sus consejos Ahora quiero darle paso Al pastor Edward Gracias por aceptar La invitación Pastor asociado Del Distrito De Palestina Pastor la pregunta Para usted es Según primero de crónicas 29-17 Y Proverbios 2-7 Y Timoteo 1-4-16 ¿Qué dicen estos versículos Que puede aplicarse A la cuestión De cómo abordar Pasajes difíciles? Muchas gracias Pastor Steve Por esta oportunidad De responder A esta pregunta Del repaso De la lesión De Escuela Sabática De esta semana La lesión número 12 Que Dios te bendiga Pastor Y Dios bendiga También A todos mis amigos Y hermanos Que están viendo Esta transmisión De este sábado En la mañana Les quiero Con la palabra De Dios Responder a esta pregunta Que acaba de hacer Mi compañero Steve De cómo abordar Pasajes difíciles De las escrituras Y hay unos consejos Bíblicos Y vamos Rápidamente Al libro De primera De crónicas Capítulo 29 El versículo 17 Dice la palabra De Dios Primera de crónicas 29-17 Yo sé Dios mío Dijo David Que tú Escudiñas Los corazones Y que la Rectitud La palabra clave Rectitud Te agrada Por eso Yo con Rectitud De mi corazón Voluntariamente Te he ofrecido Todo esto Para ti Señor Y ahora He visto Con alegría Que tu pueblo Reunido Aquí ahora Ha dado Para ti Espontáneamente Lo que Dios Quiere Mis apreciados Amigos Hermanos Es que nosotros Seamos Rectos De corazón Que estemos Dispuestos Que estemos Bien delante De Dios Cuando vayamos La palabra De Dios A estudiarla Y cuando nos Encontremos Mayormente O más aún Con un texto Difícil De entender Entonces Primero Nosotros Debemos Orar Al Señor Debemos Estar Dispuestos Debemos Implorar La presencia Del Espíritu Santo Para que Nos ayude A entender Ese pasaje Difícil De la palabra Del Señor Y cuando una Persona Recta De corazón Dice Proverbios Capítulo 2 Versículo 7 Él provee Nuestro Dios De sana Sabiduría A los Rectos Y es Escudo Para los Que caminan Rectamente Entonces Es una bendición Mis apreciados Amigos Y mis queridos Hermanos Ser recto De corazón Estar bien Con nuestro Dios En otras palabras Perdonado También Delante De la presencia De nuestro Señor Jesucristo De nuestro amado Dios Estar dispuesto Y de esa manera Entonces el Señor Nos va a dar Saludría Nos va a dar Entendimiento Y con más facilidad Nosotros vamos A entender Con la ayuda del Espíritu Santo Ese pasaje bíblico Que es difícil No solamente para mí O para ti Querido lector No solamente para unas pocas personas Sino para muchas personas Y el último versículo De la palabra del Señor Lo encontramos En el último consejo bíblico Primera de Timoteo Capítulo 4 Mis amigos Versículo 16 El hijo del apóstol Pablo Le dijo A su hijo amado Timoteo Su hijo espiritual Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te escuchen Es decir Mis apreciados amigos Hermanos Nosotros debemos Tener cuidado Cuando vamos A interpretar Un texto bíblico Difícil de comprender Mucho cuidado Es decir Nosotros debemos Investigar bien La palabra de Dios Tener un concepto Claro de ese versículo Con diligencia Averiguarlo bien Y cuando alguien Nos pregunte Sobre ese texto bíblico Entonces ya tener La respuesta completa Y no responder Así por responder Por salir del paso No responder De una forma Como evasiva Como para Para que La persona Pues no me siga Preguntando más Acerca de ese versículo O responder De una forma Falsa Incorrecta No eso es lo que Dios Pues no se agrada Nosotros debemos Estar seguros De que lo que vamos A responder Es una verdad Completa Para eso tenemos Entonces Que estudiar Profundamente Ese texto O pasaje De las escrituras Difícil Para responderlo Correctamente Para el grado De nuestro Dios Y para bendición También de esa persona Que lo escuche Gracias Pastores Por esa oportunidad Nuevamente Y que yo les siga Bendiciendo a todos Gracias Pastor Eduard Dios lo bendiga Gracias por su apoyo Dios bendiga a su familia Su esposa Su hijito Que viene en camino Y que bueno es saber Que Dios siempre está A nuestro lado Querido hermano y hermana Y por eso Como decíamos Para que tú puedas Abordar esos pasajes Difíciles Para que tú puedas Comprender lo que Dios Dice en su palabra Necesitas oración Y humildad Esa humildad Que Cristo Jesús Te da Con oración Tú puedes comprender La Biblia Porque el Espíritu Santo Que inspiró A los santos hombres Para que escribieran Aquí la palabra Del Señor Ese mismo espíritu Puede iluminar Tu mente Para comprender Lo que Dios dice En su palabra Ahora quiero darle paso Al ministro Wilmer Gracias por aceptar La invitación Ministro La pregunta suya Es la misma Que le hice Al pastor Jefferson Sin embargo La quise hacer también Porque es una pregunta Muy interesante Y nos ayuda A comprender Y nos ayuda A fortalecernos Y esto va a ayudar Mucho también A cada uno De los hermanos Que nos está viendo Ministro ¿Cómo hacemos O cómo nos ayuda La oración En la preparación Mental Y así podamos Obedecer La palabra del Señor Y comprenderla ¿Qué papel juega Allí la oración En ese trabajo Poderoso? Ok, Steve Feliz abado Para responder A tu pregunta Quiero hacerlo Dividiéndola En tres partes Primero de ellas Es ¿Cómo nos ayuda La oración A nosotros Podernos preparar Mentalmente Para luego Abordar las escrituras? Sabemos que la Biblia Es inspirada por Dios Por ende Lo que encontramos Aquí son cosas Espirituales ¿Sí? Que hablan acerca De la revelación De Dios Y son cosas Que son Para nuestras enseñanzas Por eso considero Que es muy Muy importante Que nosotros Antes que nada Nos dirijamos A Él Por medio De la oración Pidiendo la dirección De su Santo Espíritu El Espíritu Santo Fue un papel Muy importante De la vida Del cristiano Y más aún Cuando nos vamos A dirigir A la revelación De Dios Por eso Tenemos que pedir La dirección De la dirección Del Espíritu Santo Para que nos ayude A que nos despejemos ¿Sí? Nuestra mente Se libere Por un momento El momento Que vamos a tomar Para estudiar la Biblia De nuestros problemas De pago de las facturas De los negocios Etcétera ¿Sí? Número dos ¿Cómo nos ayuda La oración A nosotros Poder comprender Correctamente Las escrituras? Quiero contarles Que conocí Hace unos años A una persona Que me dijo Que había leído La Biblia Muchísimas veces Completa ¿Sí? Un poco más De 17 veces Me decía Que ponía en duda La existencia De Dios Y en su mente Habían textos Grabados De memoria Entonces yo me preguntaba ¿Cómo es esto posible? Dice hermano La respuesta está En que nosotros Si no abordamos Las escrituras Pidiendo la dirección De Dios La dirección Que el Señor Nos guíe Por medio De su Santo Espíritu Nosotros no vamos A comprender Correctamente Las escrituras Y vamos a llegar A unas conclusiones Cerradas Número tres ¿Cómo nos ayuda La oración A poder Obedecer Lo que encontramos En ella? ¿Sí? A obedecer A nuestro Dios Y es que Cuando nosotros Oramos Como les decía El Espíritu Santo Nos ayuda A preparar Nuestra mente ¿Sí? A también Comprender Lo que vamos A encontrar Aquí Y una vez Nosotros Hemos comprendido Esto Hemos entendido Que lo que está Aquí es para Nuestro beneficio Para el beneficio De nuestra salvación De nuestra salvación ¿Cierto? Entonces Nosotros Se nos va a ser Más fácil Poder Obedecer A Dios Porque Es para Nuestro bien ¿Sí? Por eso Mis hermanos Les invito A que nosotros Nos acerquemos A la palabra De Dios Con una mente Con un espíritu Dispuesto ¿Sí? A permitir Que el Espíritu Santo Nos dirija ¿Sí? Pero ante todo Siempre Oremos Antes De acercarnos A la palabra De Dios Porque allí Vamos a encontrar La revelación De nuestro Creador Que el Señor Les bendiga Dios te bendiga Gracias ministro Por su respuesta Gracias por sus consejos Y quiero hacer Énfasis en esto Querido hermano La oración Es importante Para que tú Puedas entender La palabra del Señor Es como cuando Alguien te deja Un mensaje Alguien te dice algo Y tú no comprendiste Muy bien Eso que él dijo ¿A quién Debes preguntarle? No debes De ir a otra persona Y decirle ¿Qué fue lo que Él me quiso decir? No Porque tal vez No te va a decir Lo correcto Para que tú Puedas tener Bien claro Lo que esa persona Te quiso decir Debes preguntarle A ella misma Y así entonces Podrás comprender La Biblia es igual ¿Quién escribió la Biblia? Santos hombres Inspirados por Dios Pero ¿De quién Es el mensaje Que hay aquí? De Dios Porque fue él El que inspiró A esos hombres Fue él El que le dijo Que escribir Así que esta es La palabra de Dios Si tú no entiendes Algo de la Biblia ¿A quién debes preguntarle? Al mismo Dios Porque él Fue el que la dejó Así que cuando tú oras Le estás preguntando Al dador De la palabra del Señor Y él te podrá explicar Con claridad Por medio de su santo espíritu Ese mismo espíritu Que inspiró A santos hombres Entonces te iluminará La mente Para comprender La palabra del Señor Gracias ministro Wilmer Porque su aporte Fue muy especial También Dios lo bendiga Ahora tenemos Nuestro último invitado El ingeniero Josué Gajardo Gracias por aceptar La invitación Que Dios lo bendiga Ingeniero ¿Por qué la Biblia Sigue siendo La mejor fuente Para su propia Interpretación? Bueno Ante todo Quisiera saludar A la Iglesia Adventista De Colombia Desde acá de Chile Para mí es un privilegio Poder compartir En este breve espacio Con ustedes Reconociendo que La pregunta en sí misma Es un tanto compleja En primer lugar Porque La teología Que no es Adventista La forma De entender La Escritura Parte sobre Presuposiciones Distintas Y en ese sentido El rol De las presuposiciones En el estudio Bíblico Juega un rol Importantísimo Importantísimo Actualmente La Biblia Es considerada Como un documento Histórico Semejante a libros Como por ejemplo La Apología De Sócrates La Guiada De Homero Etcétera Por tanto Por tanto Se parte De una presuposición De que El contexto Bíblico Es exclusivamente Humano Dejando de lado Lo sobrenatural Esto lleva a poner en duda Gran parte De los hechos Sobrenaturales De la Biblia Debido a que Ella se estudia A partir De un contexto Que intenta Explicar Las causas Y efectos De los fenómenos Por eso Existen tantas Puestas en duda Por ejemplo De Génesis 1 Al 11 Que es considerado Actualmente Por la mayoría De los teólogos No confesionales Como un Relato mitológico El nacimiento Virginal De Jesús También es Puesto en duda Por estos Teólogos Básicamente Porque se parte De una presuposición Que intenta Explicar Las causas Y efectos De los eventos Sobrenaturales Sin embargo Nosotros Como adventistas Del séptimo día O bien Como teólogos O como cristianos Confesionales ¿Verdad? Entendemos Que la Biblia Es un documento De la fe De sus autores Es un documento Que decodifica En palabras humanas Un mensaje Que es Exclusivamente Divino Eso quiere decir Que desde el Génesis Hasta Apocalipsis Vemos una intervención Divina Por tanto Cuando estudiamos Temas difíciles De la escritura Debemos entender Que hay un componente Humano En la escritura Del texto Después de todo La Biblia Fue escrita Por seres humanos En su totalidad ¿Verdad? Dios Que ella La única forma Para poder entenderla Es que ella Se interprete A sí misma Y no Utilizar Herramientas Externas Al texto bíblico Para poder entenderla Y es en ese sentido Que la Biblia Ha sido de gran aprendizaje Ni reverencia Y en palabras Por instruidos Que sean Quedan expuestos A errar En su modo De entender Las sagradas escrituras Y no es seguro Confiar En sus explicaciones Quienes escudriñan Las escrituras Para buscar Discrepancias No tienen Penetración Espiritual Con visión Distorsionada Encontrarán Muchas razones Para dudar Y no creer En cosas Realmente claras Y sencillas Allí está todo Querido hermano Si tú vas a estudiar La Biblia Sin oración Te vas a equivocar Te vas a desviar Y ahora No vas a estudiar La Biblia Para querer aclarar O para querer Fortalecer O para querer Confirmar Algo que tú quieres No La Biblia No se estudia De esa manera Recuerda Este libro Este libro hermoso Es la palabra de Dios Allí está la verdad Absoluta Esta es la verdad La Biblia Muestra la verdad Tú no vas a confirmar Algo que tú crees No Tú vas Sin presuposiciones Tú vas Sin conceptos Tú vas Sin ideas Allí Preconcebidas Tú vas A la Biblia De manera sencilla De manera humilde Orando Pidiéndole al Señor Que ilumine tu mente Y cuando abres La Biblia En ese estado En esa actitud Entonces el Señor Te va a poder iluminar Y tú comprenderás Perfectamente Lo que dice La palabra del Señor ¿Por qué muchos Distorsionan la Biblia? Porque no toman en cuenta Esos consejos Y es importante Y es importante Que tú y yo Querido hermano Podamos tener presente Que la oración Fortalece El estudio De la Biblia No abras la Biblia Sin oración No abras la Biblia Sin comunicarte Con Dios No abras la Biblia Sin tener Esa cercanía Con Cristo Jesús Porque Satanás Te va a engañar Y vas a entender mal La palabra del Señor Nuestra iglesia adventista Tiene tantos disidentes Tristemente Tantas personas Que se han apartado Se han alejado Y están atacando Hoy la iglesia Y están diciendo Que la iglesia apostató Y que la iglesia esto Y que la iglesia es Babilonia En fin Tantas cosas Pero eso Es Satanás Quien los engañó Porque esta iglesia La iglesia adventista Del séptimo día Es la iglesia Bíblicamente Verdadera No hay otra iglesia Es la iglesia adventista Del séptimo día Y te felicito a ti Querido hermano Y hermana Porque tú haces parte De la iglesia adventista Del séptimo día Pero a ti querido amigo Y amiga Tú que estás allí Escuchando Que todavía no le has entregado La vida a Cristo Jesús Y tienes dudas Tal vez Yo te invito hoy Y te animo Para que te asegures En Cristo Jesús Porque esta es la iglesia De la verdad Y entregas tu vida A Cristo Jesús No lo dudes Cristo espera por ti Y dejó su palabra Porque te quiere salvar Acéptalo Y entrégale tu vida Estudia La palabra del Señor Que Dios te bendiga Allí donde estás Te invito Para que me acompañes A hacer una oración Y así culminar Este espacio Tan especial De estudio De la Biblia Oremos Querido Señor Entender tu palabra Y entregar su vida A ti Pero también A que el hermano Y hermana Que está allí pendiente Fortalécele su fe O Cristo Jesús Y que sea firme En la palabra tuya Dios Gracias por todo En Cristo Jesús Amén Que Dios te bendiga Mi querido hermano Que el Señor te guarde Y sigue allí pendiente De la programación De este día Feliz sábado Hijo de Dios Eterno Rey Desde su trono Descendió Para pisar Un suelo vil Y cual cordero Perecer Oh Salvador Mi Salvador Cordero Santo De mi Dios Quien me lavó De mi maldad Es el Cordero Mi Señor En una cruz Clavado fue Por una turma Infame y cruel Sacrificaron Sin piedad A mi Jesús Cordero fiel Oh Salvador Oh Salvador Mi Salvador Cordero Santo De mi Dios Quien me lavó De mi maldad Es el Cordero Mi Señor Yo mi Jesús Soy pecador Soy pecador Pero tu gracia Me salvó De hoy en más Te seguiré Soy tu Cordero Mi Señor Oh Salvador Oh Salvador Oh Salvador Mi Salvador Mi Salvador Cordero Santo De mi Dios Quien me lavó De mi maldad Es el Cordero Mi Señor Mi Señor Señor Padre amado, te agradezco por tus planes Grandes sueños tienes para mí Tú me guías por la senda de esta vida A tu lado nada faltará Yo te amo más que a todos Si estoy débil tú eres fuerte Y a mi lado estás Te agradezco Padre amado Porque unes nuestras vidas a tu corazón Padre amado, te agradezco por tus planes Grandes sueños tienes para mí Tú me guías por la senda de esta vida A tu lado nada faltará Yo te amo más que a todos Si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará Por tu gracia te imploro Que transformes hoy mi vida Con tu bendición Probar y ver Historia de hoy Esperanza para Jesús La crisis política y económica de Venezuela Ha transformado el país en un verdadero caos social Sus habitantes atraviesan la frontera En dirección a otros países Buscando mejores condiciones de vida Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil Se dirigen a la ciudad de Boavista Capital de Roraima Allí reciben atención primaria Alimentación Abrigo Y documentos emitidos por la ONU ADRA Y otras organizaciones Por todos lados Los refugiados están pidiendo ayuda A los habitantes locales Hola, buenas tardes amigos Yo vengo llegando de la Venezuela Para ver si el señor me puede ayudar Con algún trabajo Algo Algo ahí para hacer Pero yo sé limpiamontes Sé pintacasa Cualquier cosa que el señor tenga ahí Que hacer en su casa Ahí me puede ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar Tengo una panadería Vamos para allá Y vas a trabajar solo un día conmigo ¿Te parece? No, está bien Está bien amigo Vamos No problema no Muchas gracias Antes de darle las instrucciones del trabajo Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia Él le contó que había dejado su país Buscando un futuro mejor para él y su esposa Con título de ingeniero mecánico Tenía tres trabajos Tenía tres trabajos Pero lo que ganaba Solo le alcanzaba para comer durante 15 días Después de haber ingresado legalmente a Brasil En la ciudad de Pacaraima Frontera entre los dos países Su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie Su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer Intentar vivir en una tierra extraña Sin hablar el idioma de ese país Convivir con personas con costumbres diferentes Encontrar trabajo Y un lugar donde vivir Sin dinero y sin perspectivas El venezolano caminaba día y noche Llevando solamente una maleta Que se arrastraba por el camino En los últimos kilómetros Un cartel indicaba que aquella jornada Tan desafiante Estaba a punto de terminar Llegando a la capital Recibió las primeras orientaciones Un lugar para dormir Y todas las noches participaba de una cena Preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza Coordinado por la ADRA Joao López Le mostró lo que debería hacer En ese único día de trabajo Pero al final del día Notó que el joven era un buen trabajador Y decidió darle la oportunidad De trabajar durante 5 días más Para llegar a la panadería El venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada Y caminaba 14 kilómetros Además de encargarse del aseo También aprendió a hacer pan Disfrutando bastante su nueva profesión Después de trabajar 30 días Joao le pagó por sus servicios Y le entregó las llaves de la panadería Nombrándolo como el nuevo administrador Además de acompañarlo en esa nueva jornada Joao López y un equipo de ADRA Lo llevaron a conocer la iglesia adventista Donde fue bien recibido por los hermanos Participó de las alabanzas Oró Escuchó el sermón atentamente Y aceptó la propuesta del pastor De conocer más sobre la palabra de Dios La ADRA promueve acciones comunitarias En todo el mundo En América del Sur Apoya a más de 350 mil inmigrantes Y refugiados cada año Recibiéndolos Hospedándolos Y alimentándolos Con la mejor condición sanitaria Higiene personal Y acceso al agua potable Servicio de protección Apoyo psicológico Nutricional Salud básica Cursos de idiomas Y acceso a información De documentos migratorios También son ofrecidos por la ADRA Para conocer más Acceda a www.adraamericadosul.org Y ahora les invito a este momento especial de adoración A través de los diezmos y las ofrendas Que Dios les bendiga Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras noche aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Todas sus promesas para el hombre fiel El Señor por su palabra cumplirá Y confiado sé que para siempre en él Dulce, paz y vida gozará Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal Ellas de la dura lindos sostendrán Y triunfar podremos sobre el mar Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Ha llegado un momento muy especial para ustedes niños Los invito a que estén atentos para escuchar la historia Hola niñas y niñas, espero se encuentren muy bien Hoy vamos a aprender algo muy importante y que debemos poner en práctica siempre Quiero que me acompañen a leer en la Biblia Lucas 6.45 Y nos dice El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca Qué interesante es este versículo Y ahora yo les pregunto algo ¿Será que ustedes creen que podemos saber lo que hay en el corazón de alguien Sin tener que ir al médico para que el doctor abra el corazón? Claro que sí, este versículo nos dice precisamente eso Nos dice que todo lo que hay dentro se refleja en lo que hablamos Lo que tenemos dentro sale fuera Lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros hablamos Muy bien, les quiero dar un ejemplo con esto Si nosotros comemos un chicle con sabor a menta Y hablamos con alguien ¿A qué huele nuestra boca? A menta Y si por el contrario comemos un trozo de cebolla ¿A qué será lo que va a oler nuestra boca? Claro que sí Por supuesto que a cebolla De esa forma sucede también con nosotros Pasa también con nuestros corazones Si nosotros tenemos cosas amables Cosas lindas es lo que vamos a hablar Si lo que tenemos adentro es bueno Eso se va a reflejar en nuestras palabras Pero si por el contrario tenemos cosas malas, cosas feas Se va a reflejar en lo que nosotros decimos Y por eso tenemos que saber de qué está lleno nuestro corazón Eso quiere decir que tenemos O que nuestro corazón puede estar de dos formas Quiero mostrarles un corazón Este corazón, así como ustedes lo ven Puede ser una de las formas Marrón, triste, sucio, está lastimado Para mí es un corazón muy feo Y no me gustaría tener un corazón como este Pero vamos a ver qué hizo que este corazón Se volviera así tan feo Veamos qué es lo que hay dentro de él Listo, tenemos malas palabras Y malas palabras no es solo decir groserías Malas palabras es también tratar a los otros niños O a los papitos con palabras que duelen al corazón ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos desobediencia Cuando los niños son desobedientes a los padres, a Dios Y a la familia o de pronto a algún adulto También encontramos en este corazón que hay egoísmo ¿Qué más habrá acá? Hay orgullo Y esto hace que el corazón cada vez se ponga así más sucio También encontramos que hay rencor, ¿cierto? Que no perdonamos fácilmente Que guardamos rencor También tenemos o decimos mentiras, ¿cierto? A veces para que no nos castiguen o algo Decimos una mentirita piadosa Pero esas mentiritas piadosas no existen Las mentiras están mal Y eso debemos sacarlo del corazón También hay envidia, ¿cierto? Cuando algún niño tiene un juguete mejor que el de nosotros O una niña tiene un vestido más lindo Podemos sentir envidia Pero eso no está bien Y también encontramos que en este corazón hay odio Todo esto es lo que hace que este corazón esté así Yo no quisiera tener un corazón como este Y espero que ustedes tampoco Ahora voy a mostrarles un corazón lindo Que es como el que yo quisiera tener Y es este corazón rojo Brillante, sonriente Está feliz Y aquí en este corazón Sí puede morar Cristo Vamos a ver de qué tenemos que llenar nuestro corazón Para que esté así, tan lindo como este Tenemos que llenarlo con buenas palabras Si tenemos buenas palabras en nuestro corazón Eso es lo que vamos a hablar También debemos llenarlo de bondad También debemos llenarlo de bondad Ser bondadosos con nuestro prójimo Debemos tener amor Amor por Dios Amor por nuestra familia Y por todas las demás personas Debe ser Debe ser un niño humilde ¿Cierto? Debe haber humildad en nuestro corazón También podemos llenarlo de admiración Poder reconocer cuando alguien hace algo mejor que nosotros O es mejor que nosotros en algo Debe haber verdad Es un corazón donde no caben las mentiras No hay lugar para las mentiras Es un corazón que perdona Si a veces cometemos alguna falta También vamos y pedimos perdón Y si nos hacen algo a nosotros Pues perdonamos fácilmente Es un corazón que tiene obediencia Que es obediente a Dios primero Después a los papitos A los profesores Bueno Y por último y más importante Es que en este corazón Vive Dios En este corazón Es el lugar Donde a Dios Le agrada estar Él no puede estar en un corazón Sucio Y triste Como este Él solo puede morar En este corazón Amiguito y amiguita Las personas nos pueden conocer Por lo que nosotros hablamos Ellas no pueden leer nuestros pensamientos Pero únicamente Con escucharnos hablar Pueden saber Qué tenemos nosotros Acá en el corazón Nos pueden decir Que somos mentirosos Chismosos O inconformes O también nos pueden decir Que somos agradecidos Amables y alegres Solamente Al escucharnos hablar Jesús nos enseña Que nuestras palabras Tienen que ser Para servir Y para ayudar A las demás personas No para lastimar Hoy hay mucha gente Que lastima A través de una palabra dura A través de una palabra Grosera Pero nosotros Podemos ser diferentes Hoy nosotros Podemos llenar Nuestro corazón De cosas buenas Y hacer así El bien por los demás Todos debemos saber Qué hay en nuestro corazón Debemos saber Cómo Cómo está haciendo Nuestro corazón Si está haciendo Como este O por el contrario Está haciendo feo Como este corazón Cuando nosotros Hablemos Debemos pensar Qué es lo que estamos Diciendo Y así Podemos saber De qué está lleno Nuestro corazón Amiguitos Pidámosle a Dios Que nos ayude A tener un corazón Lleno de cosas lindas Y cosas buenas Que Dios los bendiga Tu presencia Padre amante Invocamos Invocamos Reverentes Nuestro ser Y amor Y amor Ofrendamos Señor Y la gloria De tu verdad Andaba yo sin paz Muy lejos Muy lejos del Señor Más un buen día El Salvador Me halló Hundido en la maldad Y lleno de ansiedad El grande amor De Cristo Me alcanzó Caminar con Jesucristo Comunión con Él Yo tengo Oye mi clamor Fiel Consolador Ven a mil y aflicciones Salvador y con canciones Alabanzas por su amor Que es sin igual Que es sin igual Del lodo de maldad Y negra iniquidad Jesús me levantó Con tierno amor Me encuentro hoy feliz Y voy a aquel país Lo para siempre Cantaré al Señor Caminar con Jesucristo Comunión con Él Yo tengo Oye mi clamor Fiel Consolador Ven a mil y aflicciones Salvador y con canciones Alabanzas por su amor Que es sin igual Que es sin igual Que es sin igual Caminar con Jesucristo Comunión con Él Yo tengo Oye mi clamor Oye mi clamor Oye mi clamor Fiel Consolador Fiel Consolador Fiel Consolador Penas mil y aflicciones Salvador y con canciones Me doy alabanzas por su amor Que es sin igual Que es sin igual A todas nuestras iglesias Aquí en Saravena Y a los hermanos Que nos ven y nos escuchan Desde el Distrito de Cubará También agradecemos A todas las personas Que desde otros lugares Nos siguen a través De las redes sociales Gracias por estar con nosotros Por vernos Y por participar De este sábado especial El día de hoy Vamos a compartir Un tema Que nos habla Acerca de la fe La importancia de la fe En nuestra vida Como cristianos Y también Me han pedido Que compartas algo Para los padres Estamos en el mes De los padres Y queremos A través De la palabra de Dios Resaltar Algunos rasgos Importantes Del padre cristiano Así que Les invito Que ahí en el lugar Donde ustedes están Inclinen sus cabezas Y de manera reverente Vamos A orar A nuestro Dios Querido Padre Que estás en el cielo Queremos darte Gracias Señor Por la bendición Del día de reposo Gracias Señor Por la delicia Del sábado Es el día En el cual Celebramos Señor Que tú eres Nuestro creador Nuestro dueño Rey del universo Por eso te alabamos Te adoramos Y bendecimos tu nombre En esta hora Señor Te pedimos Que a través Del Espíritu Santo Tú puedas guiar Nuestros corazones En el estudio De tu palabra En el nombre De Jesús Amén Amén Muy bien El tema de hoy Tiene como título Es Cuestión de fe Cuando pensaba Que hablar A los padres Venían a mi mente Dos personajes bíblicos Venía Recuerdos De la vida De Job Y me parece Que fue una vida Llena De mucha fortaleza En Dios De mucha fe Y de mucha confianza Me parece Un personaje Inspirador Y ejemplar Como padre Pero finalmente Decidimos Compartir Hoy La experiencia De Abraham Una parte De esa Extensa vida En la cual La acción De la fe Tuvo Un lugar Muy importante Indispensable Para sacar Adelante El hogar De este hombre Para sacar Adelante Su familia Para ser Centro de bendición No solamente Para ese pequeño Vínculo En el inicio Sino también Bendición Para las generaciones Futuras Por eso Yo quiero invitarles A que abran Sus Biblias En el libro De Hebreos Y ahí En el libro De Hebreos En el capítulo 11 Nosotros Encontramos Podríamos decirlo De esta manera Un resumen De aquellos Patriarcas De aquellos Hombres Dirigidos Por Dios Que dieron Su cuota De fe Y que no solamente Lo vivieron En su experiencia Cristiana Sino que Ahora son Inspiración Para cada uno De nosotros Entonces vamos A leer Hebreos Capítulo 11 Desde el versículo Versículo 8 Hasta el versículo 11 Y dice Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Del lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde iba Versículo 9 Por la fe Habitó Como extranjero En la tierra Prometida Como en tierra Ajena Y habitó En tiendas Como Isaac Y como Jacob Coherederos De la misma Promesa Versículo 10 Porque esperaba La ciudad Que tiene Fundamento Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Por la fe También Sara Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Aún Fuera del tiempo De la edad Porque creyó Que era fiel A quien lo había Prometido Aquí encontramos En esta última frase El resumen De lo que puede Llegar a ser Nuestra confianza Plena En Dios A veces Pensamos Que Dios Es fiel A sus promesas Nos abraza Con esas promesas Gracias A nuestra obediencia A nuestra fe Pero Dios Derrama Esas bendiciones En nuestra vida Y da Esas promesas A nuestra vida Y las Cumple Gracias A la fidelidad De su palabra Porque la palabra De Dios No cambia A veces En nuestra experiencia De fe Nosotros Tenemos subidas Tenemos bajadas Y en esa experiencia Incluso Muchos Toman la decisión De cambiar De opinión Cambian Su pensamiento Cambian Sus decisiones Cambian Su actuar Cambian Sus obras Pero Dios Es inmutable Él no cambia Su palabra Es eterna Y Él es fiel Él es fiel A las promesas Que nos regala Nosotros nos encontramos Aquí frente a una promesa Importante La promesa Que Dios Le dio A Abraham Cuando Dios Llamó a Abraham Para darle Para darle la promesa De que sería El padre De una gran nación Abraham Lo aceptó Sin hacer preguntas Cuando Dios Llamó a Abraham Abraham Lo aceptó Sin pensar Cómo sería Ese lugar Sin pensar A qué cosas Se enfrentaría Y a pesar Y a pesar de estar En un lugar Donde no había Muchas ventajas Que le llenarían De fortaleza Para crecer En su experiencia Con Dios Él tomó Una decisión Importante Cuando el Señor Lo llamó Simplemente dijo Voy Él no puso Oposiciones Él no puso Peros Él no dijo Me convendrá No me convendrá Sino que simplemente Confió en Dios ¿Quién era Abraham? Abraham Era hijo de Tare Del linaje O descendiente De Sem Aún Había Entre ellos Temor Hacia el Dios Verdadero Aún había Temor Hacia el Dios Eterno Pero saben Para Abraham No fue Podríamos decirlo De alguna manera Fácil Abraham vivía En un lugar Donde la Idolatría Estaba En su momento Más Más Grande Más alto Donde Muchas Muchas De las enseñanzas De Dios De la creación De sus promesas Habían Habían tal vez Quedado De una manera Muy débiles Habían perdido Tal vez Fuerza Entre los hijos De Dios Que aún Estaban en ese tiempo Pero algo Pero algo Bueno Vio Dios En Abraham Y lo llamó No fue fácil Salir de ese lugar Dejar A sus padres Dejar A sus muertos Dejar A sus amigos Y saben El libro Patriarcas y profetas En el capítulo 11 Menciona Que era necesario Que él saliera De ese lugar Y que dejara Su familia Y sus amigos Porque estas personas Serían un tropiezo Para el cumplimiento De la promesa De Dios En la vida De Abraham A veces nosotros Nos aferramos A lugares A personas A ídolos Cuántas cosas Nos alejan Del cumplimiento De las promesas De Dios En nuestras vidas Pero Abraham Fue un hombre De decisión Él Sin pensarlo Sin cuestionar A Dios Avanzó Y cuando el Señor Le dijo Tendrás un hijo Abraham esperaba Que la palabra Del Señor Se cumpliese No con mucha Tardanza Y saben Fue permitida Una tardanza En esta promesa ¿Para qué? Para que su fe En el poder De Dios Pudiese pasar La prueba Pero saben Con tristeza Nosotros recordamos La historia Cuando esa promesa Comenzó a tardar Sara La esposa De Abraham Habló a su oído Y habló a su corazón Sabemos Que le dijo En sus palabras Abraham Era un hombre Poderoso Tenía tierra Tenía animales Tenía siervos Y tenía una sierva Para su esposa Y Sara En la preocupación Del cumplimiento De la promesa Tomó una decisión Que le pareció Muy buena Permitir Que Agar Su sierva Se casase Con su esposo Abraham Que durmiera Con él Y tuviera Tan anhelado Hijo Y de esa manera Tal vez Ver el cumplimiento De la promesa De Dios Pero saben El casamiento De Agar Y Abraham No fue una bendición Ese casamiento Dañaba Y transgredía La ley De Dios Solo que en ese tiempo Ese Ese pecado Se había constituido En un mal Muy común Ya se había Vuelto Tan normal Que tal vez Para ellos En ese momento No tuvo Tanto 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 daño Pero luego Empezaron A sentir Como Ese pecado Empezaba A pesar En sus espaldas Ese pecado No solamente El pecado De la poligamia No solamente Afectaba El hogar De Abraham No solamente Dañaba Su hogar No solamente Dañaba El cumplimiento De la promesa De Dios Sino que también Ocasionó Daño En las generaciones Futuras Entonces nosotros Vemos que así Como el Señor Le llamó Para hacer bendición El descuido A la ley De Dios Ocasionó Daño ¿Para qué? Para nuestras Generaciones Y otras generaciones Nosotros vemos Que hoy Es muy Muy normal Que tal vez Los hogares Se desprendan Se dañen A través De la intervención De otra persona ¿Y cuánto Afecta? Hace daños Daños emocionales Y en especial Daños emocionales En los hijos Porque los hijos Son los que más Sufren Y nosotros Vemos A través De esa historia Que sufrieron Esas mujeres Sufrieron Esos niños Pero sufrió Un padre Abraham Un padre Amoroso Un padre Dedicado A sus hijos Un hombre Que confiaba En las promesas De Dios Y por un pequeño Desliz O error En su vida Aunque vio Completamente La gloria De Dios Tuvo que Pasar Mucho sufrimiento A lo largo De su historia Muy bien Gracias a Dios Esa historia Tiene un final Hermoso ¿Verdad? Pero concentrémonos Un poco más Después de que Abraham accedió A las palabras De Sara Para que Él Estuviese Con su sierva Y le diera Un hijo Y empezaron A ver Cómo Agar Se volvió Rebelde Se volvió Arrogante Se volvió Engreída Y comenzó A dañar La paz De este hogar Porque ahora Ella Era Por así Decirlo La madre Del heredero De la promesa Así que Sara Empezó A sentirse Oprimida A sentirse Cargada Ya Esta sierva No la obedecía Ya no seguía Sus indicaciones Sino Que empezó Ahora A creerse Algunos aires De gran señora ¿Y saben? Cuando nosotros Aceptamos Lo que el enemigo Nos propone El enemigo Finalmente Termina Echándonos La culpa De esas cosas Sara Habló A su esposo Y ahora La misma Sara Que le había pedido Que permitiese Acercarse A su sierva Ahora Esta misma Sara Le decía A su esposo Abraham Que la desterrara Que la echara Pero saben Pero saben Esta mujer Ahora estaba Afligida Agar Dice Que después De tener A su hijo Afligida Eh Enfrentada A esta situación Enfrenta A tu ama A tu ama Obedece A su voz Ocupa Tu lugar Porque ha sido Puesta en un lugar Que no te corresponde Pero Pero no obstante Esas palabras De reproche También Tenían Consolación Para el corazón De Agar ¿Saben por qué? Porque aunque Nosotros Hagamos Cosas Que no están Bien El Señor En su amor Nos habla Con misericordia Y eso hizo Dios Ese día Con Agar Le dijo Ha oído Jehová Tu aflicción Por tanto Multiplicaré Tu linaje Y no Será cortado A causa De la muchedumbre Y este Será Un recordatorio Perpetuo De misericordia Y por eso Le mandó Que llamara A su hijo Ismael Que quiere decir Dios Oirá Aún En nuestros Conflictos Aún En nuestros Dolores Aún En nuestras Angustias Buscadas El Señor Nos oye Nos escucha Y atiende Nuestra voz Hace algunos días Hablaba con una Persona Y Esa persona Dijo una expresión Que me pareció Muy bonita Hablando acerca De cómo De cómo a veces Nosotros Queremos Hacer Nuestra voluntad O hacer Lo que nos Parece Mejor En la obra Del Señor Pero cómo El Señor Dirige A pesar De nuestros Deseos O a pesar De nuestras Intenciones Dice que El Señor Escribe Sobre líneas Sobre líneas Torcidas Aunque a veces Nosotros Torzamos Esas líneas El Señor Quiere Enderezar Nuestros Caminos Y quiere Enderezar Nuestro Andar Y nuestro Actuar Cien años Casi Ya tenía Abraham Y no Llegaba El cumplimiento De aquella Promesa Abraham No comprendía Aún El porqué De esta Situación Así que El Señor Le volvió A recordar No es Ismael No es El hijo De Agar Es El hijo De Sara Y el Señor Volvía A repetir Esta promesa En el oído De Abraham Pero ¿Saben? Abraham En algún Momento Se sentía Aferrado A la creencia De que Ismael Sería El hijo De la promesa Y que Por medio De él Se cumpliría El propósito Misericordioso De Dios Pero ¿Saben? Nuevamente El Señor Le habló A Abraham Con palabras Inequívocas Y le dijo Ciertamente Será Tu mujer Quien parirá Un hijo Y llamará Su nombre Isaac Y yo Jehová Dios Confirmaré Mi pacto Con él Pero ¿Saben? En esa aflicción Y en ese dolor En esa angustia Que había en el corazón De Abraham Aquí encontré Unas palabras Tan precisas Para un padre Tan hermosas Y tan consoladoras Y el Señor Le dijo Así Sin embargo Me he acordado De la oración Que has hecho A mí Como un padre Es muy común Hablar de ese amor De madre ¿Verdad? Y hay algunas expresiones Que dicen Como amor De madre No hay más Pero también Encontramos Algunas experiencias Maternales No muy buenas Por eso El Señor Dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren El Señor Con todo Te recogerá Y aquí vemos La experiencia No de una madre Sino de un padre Angustiado Anhelando La llegada De un hijo Pero sufriendo Por la partida De otro hijo En quien Él puso Su esperanza En quien Él puso Su confianza En quien Él puso Su fe Y creyó Estar recibiendo El cumplimiento De la promesa De Dios Pero no fue así El Señor Reafirmó Sus palabras Y le dijo No es el hijo De Agar Es el hijo De Sara Pero ¿Cómo? Si Sara Ya estaba También En esa edad Avanzada Donde no sería Posible Humanamente Tener La experiencia De ser Madre Pero ¿Saben? El Señor Es un Dios De milagros Y el Señor Estaba esperando Que Abraham Confiara en su promesa Y confiara en el milagro Sin palabras Sin reclamos Sin excusas Así como aquel día Cuando le llamó En Ur de los Caldeos ¿Saben? La fe de Abraham Estaba pasando No por un Buen momento Así que El Señor Confirma La promesa A Abraham Y llega El cumplimiento Cuánta alegría Y cuánto gozo A este hogar Cuánta alegría A estos corazones Pero ¿Saben? Después del nacimiento De Isaac Ismael Ya era un adolescente Así que las cosas Entre estas dos madres Y entre estos dos hijos Empezaron a desgarrar El corazón De ese padre amoroso Ismael Llegó A burlarse Abiertamente Del heredero De la promesa Él caminaba Por los campamentos De su padre Por sus sembrados Por donde estaban Sus animales Por donde estaban Sus siervos Y todos le miraban Con admiración Y con respeto Porque veían en él El cumplimiento De la promesa El heredero De Abraham Pero al llegar Isaac Todas esas ilusiones Y todas esas esperancias Habían derrumbado En la vida De Ismael Y en la vida De Agar Así que entonces Sara Pudo ver La tendencia Turbulenta Hacia el mar Hacia el mal En la actitud De Ismael Y con un corazón Decidido Ahora esta madre Esta esposa Se dirige a su esposo Y le dice No aguanto más Abraham Saca de aquí De nuestra casa De nuestro hogar Saca por favor A Ismael Y saca A Agar Que se vayan Nos están destruyendo Nos están dañando Tenía temor Esta madre De que Actuaran En contra De su pequeño hijo ¿Y saben? ¿Qué pasó Con el corazón De Abraham? Y yo quiero leerlo Así como en las palabras Inspiradas Dice Su corazón De padre Se llenó De indecible Pesar Al separar De su casa A Agar Y a su hijo Otra vez Un padre Sufriendo dolor Sufriendo tristeza Por tener que Desprenderse De un hijo Que realmente amaba ¿Por qué ese daño? ¿Por qué esa desilusión? ¿Por qué el Señor Darle Claramente A Abraham La orden De que sacara A esta mujer Y a este hijo De su casa Cuando en algún momento Le dijo A Agar Que regresara ¿Saben? Aquí Nos dice En unas líneas Algo muy importante La santidad De la relación Matrimonial Debe ser Guardada Cuidadosamente Aún A costa De un gran Sacrificio Sara Era la única Y verdadera Esposa De Abraham Y aunque Se había equivocado En una decisión El Nuevo Testamento La presenta Como un Digno Ejemplo Ella No quería Que el afecto De Abraham Fuese dado A otra persona Y el Señor No la reprendió Por haber Exigido El destierro De su rival El Señor Sabía Que esta mujer Estaba Tomando Acciones Para salvar El hogar En el cual Se encontraba El hijo De la promesa Y en que Consistía Esa promesa Desde que El Señor Llamó A Abraham En el capítulo 11 Hay unas palabras Muy claras Que me gustaron En el capítulo 11 De Patriarcas Y Profetas Dice Abraham Era un heredero De un santo Cometido Y así como Abraham Lo había sido En su momento Él había sido Llamado Para transmitir También Ese cometido A su hijo Y era Transmitir Y preservar La ley De Dios Transmitir Y preservar La ley De Dios Tener Un conocimiento Claro De su ley Y de la salvación Del hombre Por medio Del sacrificio De Cristo Entonces No podía No podía Abrirse Una brecha A que Este A que Este cometido Y a que Esa promesa Se cumpliese A cabalidad Y si estos Si estos dos Personajes Estaban afectando El lugar Donde el hijo De la promesa Habría de recibir Esa bendición Para ser Transmitida Ellos tendrían Que retirarse De ese lugar Pero ya sabemos Que el señor Fue a que Fue amante Y misericordioso Con Agar Tanto Abraham Como Sara Desconfiaron Del poder De Dios Y este error Fue la causa Del matrimonio De Agar Ya lo vimos Un momento Atrás Desconfiaron Del poder De Dios Dios Había llamado Abraham Para que fuese El padre De los fieles Y su vida Había de servir Como ejemplo De fe Para las generaciones Futura Futuras Pero su fe No había sido Perfecta Había Manifestado Desconfianza En el poder De Dios Al ocultar Primero En un hecho Anterior En la historia Que dice Sara Sara Era su esposa Y ahora Al casarse Con Agar Entonces Ellos Estaban Por así decirlo Recibiendo Las consecuencias De algunas Malas acciones Para que pudiera Alcanzar La norma Más alta Dios Le sometió A Abraham A una Prueba Mayor La prueba La prueba Más grande Y amarga Que jamás Haya soportado Hombre Alguno Y ahora Vuelvo Y hablo Al corazón De esos padres Amantes A esos padres A esos padres Que lo dan Todo Por sus hijos A esos padres Que se desvelan En las noches Pensando en sus hijos Que están lejos A esos padres Que sufren Porque su hijo Está enfermo A esos padres Que sufren Pensando En que hoy En su bolsillo Hay Para suplir Las necesidades De hoy Pero que no sabe Qué va a suceder Mañana Pasado Mañana La siguiente Semana El corazón Del hombre Es sometido A pruebas Pero Abraham Estaba pasando La prueba Más grande De su vida Y la prueba Más grande De la vida De los seres humanos Estaba No sólo Sufriendo Por la partida De su hijo Sino que ahora Sufría La prueba Más amarga Dios Le había Llamado Dice En una visión Nocturna Se le ordenó Ir A la tierra De Moria Para ofrecer Allí A su hijo En holocausto En un monte Que se le indicaría Hermanos Esto es algo duro Es algo Difícil Yo tengo un hijo Que Ya está próximo A cumplir Sus 12 años Y mi esposo Y mi esposo Él En un momento Se preguntaba Decía ¿Qué vamos a hacer? Debemos hacer algo Nuestro hijo Ha llegado A sus 12 años Recordemos Que para el mundo Judío Para el pueblo Judío Llegar Entre los 12 Y 13 años Es alcanzar El inicio De la edad viril Y en ese momento Se encontraba Abraham Así que Abraham Su corazón Se inflamaba De alegría Se inflamaba De gozo Y así como Se encontraba Abraham Nosotros Con mi esposo Decíamos Bueno ya el niño Mañana Mañana 21 de junio Cumple Sus 12 años Y Queremos Que haya En él Un pensamiento Que perdure Para siempre En su corazón Además De las cosas Que le hemos Inculcado La obediencia A Dios Obedecer Su voluntad Obedecer A su palabra Queremos Que para él Esos 12 años Sea algo especial Que él comprenda Que inicia Una etapa Importante Y que esa etapa Importante No es para Resultados En esta tierra Sino que nuestros hijos Deben Aprender Que ellos Deben dar Frutos Y resultados Para la vida Eterna Así que El Señor Llama a Abraham En todo el esplendor Y en toda su felicidad Cuando Abraham Había pensado Que ya las turbulencias De su vida Habían empezado A quedar atrás Nuevamente Llega A él La prueba Sería Lucerenia Capaz De llevar A su hijo En holocausto Para el Señor Y a las mamitas A los padres Que nos están Escuchando En este momento Piénselo ¿Estaría Usted Dispuesto A llevar A su hijo En holocausto Al Señor En nuestra época Podríamos decir Gracias a Dios Que ya No Hay sacrificios Ni hacemos Altares Para el holocausto Pero Si debemos Preocuparnos Por hacer Que nuestros hijos Vivan También Una vida De sacrificio Y de honra Para el Señor Así que Abraham Ya en su vejez Él anhelaba Descansar Anhelaba Descansar De la ansiedad Del trabajo De la carga Que había sostenido En su espalda Durante tantos años Ahora Allí en Berseba Donde él moraba En medio De la prosperidad Y el honor Los príncipes Los soberanos Perdón Los soberanos De aquel lugar Del derredor Le reconocían Y le ensaltaban Como un príncipe A Abraham Tenía Riqueza Dice que Las laderas De las montañas No eran cubiertas Por pasto seco Sino que Esas montañas Eran cubiertas Por sus ganados Por sus ovejas Su campamento De siervos Y siervas Era extenso Era grande Y todos le servían Y todos le obedecían No por la fuerza No por el poder Sino por la capacidad Y el liderazgo Con el cual Abraham Dirigía Todo lo que Dios Había colocado En su mano Vivía La mejor época Y el Señor Le dice No Señor Ahora Vas a demostrarme La verdadera fe Así que entonces Tiene que Abraham Tomar A su hijo En edad viril Y llevarlo Para ser colocado En holocausto Abraham había abandonado Tantas cosas Al comienzo hablamos Había perdido Su familia Su hogar El lugar donde vivía Agar A Ismael Pero ahora Tenía en sus brazos A quien más amaba A Isaac Y ahora Y ahora Al hijo A quien él Había deseado Durante tanto tiempo Debía llevarlo Al holocausto Y estaba En frente De la prueba Mayor La orden Fue Expresada Con palabras Que debieron Torturar Angustiosamente El corazón De aquel padre Y a mí me gusta Como este capítulo Hace énfasis En el corazón De este padre En el corazón El sufrimiento El dolor La angustia El desespero Y eso me hace pensar También que Abraham Era un hombre Bastante sano Porque un hombre Ya de más de 100 años 120 años Sufriendo estas angustias Claro que Las épocas Han cambiado La edad Ha sido Acortada Pero este hombre Dice que ya Sus pies Que ya sus pies Caminaban vacilantes Hacia la tumba Pero en su vejez El señor Le había Tocado Para llevar Su hijo Toma a tu hijo Único A Isaac A quien más Amas Y ofrécelo En holocausto Isaac Era la luz De la casa De su vejez Y sobre todo Era él El heredero De la bendición Prometida La pérdida De este hijo Por algún accidente O por alguna enfermedad Había Sido Muy Muy difícil Superarla El corazón De este padre Amante Pero la decisión De tomar A su hijo Y llevarlo En holocausto Doblaría El pesar En la encanecida Cabeza Pensar En él mismo Con sus propias manos Derramar La sangre De hijo Se le hacía Una espantosa Posibilidad Que tristeza ¿Verdad? ¿Saben? Y en ese momento Llegó Un personaje A la vida De Abraham Que como en la vida Nuestra A veces no puede Dejar de llegar A molestarnos El enemigo De las almas Y dice Que así Como Dios Hablaba Al corazón De Abraham Satanás Dice Satanás Estaba listo Para sugerirle Al oído Que se estaba Engañando El mismo Que se estaba Engañando ¿Saben por qué? Él Tuvo una estrategia Bastante grande Bastante fuerte Satanás Le susurró Al oído Abraham ¿Vas a violar La ley? Recuerda No matarás ¿Y cómo entonces Te pide Dios Que sacrifiques A tu propio Hijo? Saben 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 que aquí Empezó Una lucha Fuerte En Abraham Dice que Abraham Salió De ese lugar Donde estaba Salió De ese lugar Dice Y miró El sereno Resplandor Del firmamento Yo quiero leerlo Aquí El cielo Estaba Despejado Y recordó La promesa Que se le había Hecho Casi 50 años Antes Saben ¿Qué hizo Abraham En ese momento Tan difícil De su vida? Oró Oró a Dios Aún En su angustia En su aflicción En su preocupación Reclamaba Al Señor En oración Fuerza Fortaleza Fe Para no Flaquear Ante la prueba Dominado Por la duda Y la angustia Se postró De enojos Y oró Como nunca Antes Lo había hecho Saben que En esa angustia En ese orar Abraham Recordó Aquellos mensajeros Que le habían Visitado En su casa Aquellos mensajeros Que le habían Llevado La promesa De que tendría Un hijo Y él Miraba En su angustia Y en su desesperación Hacia un lado Hacia otro Esperando Que esos mensajeros Llegaran a su casa Para decirles No Abraham Descansa El Señor No quiere El sacrificio De tu hijo Esperaba Esperaba Que ellos Llegaran a brindarle Consuelo Y le sostuvieran En este momento Tan difícil Pero saben No fue así En la soledad De la noche Ya casi Al caer el alba Abraham No pudo Ver A nadie Que se acercara Para sostenerle Pero si resonaba En sus oídos Resonaba En sus oídos Una vez más La palabra De Dios Toma Ahora A tu hijo Y le recalcaba Tu único Hijo Isaad A quien amas Aquel Mandato Debía ser obedecido Y él No se atrevió A retardarse No se atrevió A retardarse ¿Qué quiere decir? Que Abraham En su dolor Obedeció La voz de Dios ¿Saben? Él de madrugada Después de recibir Esta voz de Dios Y esta orden de Dios Se fue Donde dormía Su hijo Y miraba A su hijo Yo sé que aquí Hay algunas mamás Que me escuchan Y de pronto Sonríen Y recuerdan Cada noche Mitad de noche O madrugada Yendo hacia Los cuartos De sus hijos A las camitas De sus hijos A verlos dormir A mí personalmente Me gusta mucho Ver mis hijos Dormir En estos días Que está haciendo frío Aquí en Saravena Hay que visitar La camita De los hijos Y cubrirlos Arroparlos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se desabrigan Y no queremos Con un conflicto Con un conflicto Y una angustia Y mirar a ese hijo Ahí durmiendo Y recordar La palabra del Señor Sacrifica A tu hijo Muy difícil Muy difícil Por otra parte Estaba Sara Dice que se dirigió Donde Sara Estaba En su dormitorio Y no Y no Y no pudo despertarle Para que su hijo Debemos ir Debemos ir A cumplir Con un mandato Del Señor Debemos ir A una montaña Distante Para ofrecer Sacrificio al Señor Dice que este hijo No se disgustó Que este hijo No fue rebelde Sino que este hijo Obedeció A la voz De su padre Y más adelante En el momento Del sacrificio Vamos a ver Por qué Este jovencito Este niño Que comenzaba Ya su adolescencia Obedeció A la voz De su padre Dice que caminaban Juntos Al lado De sus siervos Con quienes Se habían preparado Para el viaje Y mientras Caminaban Uno Junto al otro El patriarca Marchaba En silencio Reflexionando En la soledad Y la amargura De su corazón Cayó la primera noche Porque estaban A tres días De aquel lugar Qué angustia Qué desespero Cuando nosotros De pronto Tenemos que hacer algo Nos dicen Tienes que salir urgente Falleció Un ser querido Alguien está enfermo Nosotros queremos Ir y llegar rápido ¿Verdad? Cuando es algo Que nos aflige Que nos angustia Pero este hombre Pasó Tres días De caminata De noche Sin dormir Porque dice Que mientras Isaad Y sus siervos Dormían Abraham Elevaba Oraciones Al cielo Pidiendo 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 Claridad Porque aún De camino A la obediencia De la palabra Del Señor Tenía pensamientos Que le hacían Dudar De ese sacrificio Que él debía hacer Y en la última Y en la última noche En aquella última noche Dice Quiero leerlo textual Había sido El día más largo En su vida Su alma Estaba torturada Y aún No recibía Alivio Pero pasó Otra noche De humillación Y oración Al Señor Mientras La orden Que lo iba A dejar Sin hijo Seguía Resonando En su oído Dice que Además De esa Clara Voz De Dios Hablándole Dice que Aún el enemigo Muy cerca De él Le susurraba Y sembraba Dudas De incredulidad Sembraba Dudas De incredulidad Pero saben Abraham Rechazó Esas sugerencias Rechazó Esas sugerencias Y dice que Luego De amanecer Y retomar Su camino A medida Que avanzaban Dice que Él miró Hacia el norte Y que Cuando sus ojos Se fijaron Al norte Sobre el monte Donde su hijo Había de ser Sacrificado Él pudo Contemplar Una nube De gloria Dice que Cuando Él contempló Esa nube Gloriosa Supo que La presencia De Dios Estaba en ese lugar Para confirmarle En su obediencia Pero también Para fortalecerle En su angustia Y entendió Que debía Cumplir Sin reclamar La voz Y la palabra Y la palabra De Dios ¿Saben? Cuando Él Caminaba Esos últimos pasos Hacia el sacrificio De su hijo En lugar En lugar De su corazón Renegar En lugar De su corazón Pensar En toda la amargura En toda la angustia En toda la aflicción Que él En algunos momentos De su vida Había pasado Dice que Su mente Comenzó A espaciarse En las bendiciones De Dios En lo bueno Que Dios Había sido Con él Y yo quiero Leer Leer Esa parte Dice Ni aún Entonces Murmuró Abraham Contra Dios Sino que Luego de ver Esa nube de gloria Fortaleció Su alma Espaciándose En las evidencias De la bondad Y la fidelidad De Dios Se le había Dado A este hijo Inesperadamente Y el que le había Dado Este precioso Regalo No tenía Derecho A reclamar Lo que era suyo Abraham Comprendió Que Isaac No era De su Posesión Abraham Isaac Era De Dios Y Dios Le había Dado Este privilegio Y si Dios Me dio Este privilegio Y si Dios Me dio Esta bendición ¿Acaso No podrá Él Tomarlo Para sí? Entonces Su fe Le repitió La promesa En Isaac Te será Llamada Descendencia En Isaac Te será Llamada Descendencia Yo quiero Yo quiero que Lo leamos De la Biblia En el libro De Génesis El capítulo 15 En el libro De Génesis El capítulo 15 Nos dice Vamos a leer Desde los versículos Los versículos 4 Hasta el versículo 6 Esa promesa Hermosa Luego Vino a él Palabra De Jehová Diciendo No te heredará Este Sino Que un Hijo Tuyo Será El que te herede Entonces Lo llevó Fuera Y le dijo Mira Ahora A los cielos Y cuenta Las estrellas Si es que Las puedes contar Qué difícil Es contar Un cielo Estrellado ¿Verdad? Y esa fue La promesa De Dios Cuenta Las estrellas Si es que Las puede contar Y añadió Así Será Tu descendencia Abraham Creyó A Jehová Y le fue Contado Por justicia Así que Abraham Recordó Esa gran Promesa Del Señor Y entonces Ahora Su hijo Le hace Una pregunta ¿Qué pregunta? Abraham Organizó El altar Estaba la leña Estaba el fuego Era un momento Era un momento Tan íntimo Y tan especial Entre Dios Él Y su hijo Que Abraham Pidió Que sus siervos Se retiraran De ese lugar Y Dice Que Abraham Escuchó Las palabras De su hijo Que le decía Padre Padre Mío He aquí El fuego Y la leña Mas ¿Dónde está El cordero Para el holocausto? Y Nos dice Que prueba Tan terrible Esta Como Hieren Al corazón De Abraham Esas dulces Palabras ¿Usted ha escuchado Esa tierna voz Que le dice Papi Que le dice Papá Isaac Se dirige Al corazón Viejo De Abraham Y le dice Padre mío ¿Dónde está El cordero? Pero saben Las palabras Sabias Con las que Abraham contestó Dios Provera Esa fue La respuesta De Abraham Cuando Abraham Tuvo que responder La pregunta De su hijo Ahí Con voz Temblorosa Abraham Le reveló A su hijo El mensaje divino Con terror Y asombro Isaac Se enteró De su destino Pero saben Quiero leerlo Desde la niñez Se le había enseñado A Isaac A obedecer Pronta Y confiadamente La voz De Dios Así que No fue difícil Para Isaac Entender Entender la voluntad Del Señor Y dice Que aceptó Con su misión Voluntaria Aceptó La palabra De Dios Y ofreció Su vida En holocausto Al Señor Entonces Se dieron Los últimos Los últimos Abrazos Sobre sus mejillas Reposaron Los últimos besos Y se Dijeron Las últimas Palabras De amor Y ya Isaac Recostado Sobre la leña Para el sacrificio Abraham Tomó El cuchillo Y cuando Su mano Era levantada En lo alto Escuchó Este hombre Alto Abraham No le hagas Daño Al muchacho Cuando Abraham Escuchó Esa voz Dijo Habla Señor Mío Y el Señor Le repitió No hagas Daño al muchacho Ya sé Que no te has Conservado Para ti A tu hijo Y que tu fe Es una fe Grande Esas fueron Las palabras De Dios Para Abraham No rehusaste A tu único Hijo Vamos a leer Génesis 22 Esta es nuestra Última cita Génesis 22 Versículo 10 Ahí nos relata Extendió Abraham Su mano Tomó el cuchillo Para desgollar A su hijo Y el versículo 12 Dice que El Señor A través del ángel Le dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Nada Y cuando Alzó Abraham Sus ojos Y vio A sus espaldas Un carnero Trabado Por los cuernos En un zarzal Fue Abraham Entonces Y tomó El carnero Y lo ofreció En holocausto Al Señor En lugar De su hijo Padres Yo quiero que En esta mañana Nos concentremos En estas palabras De bendición Que el Señor Nos da No estamos viviendo Tiempos difíciles Estamos viviendo Tiempos angustiosos Y hace algunos días Nuestro hijo Nos decía En la mesa Mientras comíamos Y después de esto ¿Qué más viene? A veces nos quedamos Sin palabras Y respondemos Con las Líneas Que el Señor Nos dice Cosas peores Sobrevendrán Tal vez nuestra mente No alcance a imaginar Pero el Señor Es claro en su palabra Y es claro en su promesa Léelo El versículo 14 Jehová Proverá Esa es La respuesta De un padre Para su hijo Y es la respuesta De Dios Para nuestra vida Si estás pasando Por momentos De dificultad Si estás pasando Por momentos De dolor Si sufres angustia Porque un hijo En la distancia Sufre Si sientes dolor Porque un hijo Se ha perdido En esta vida Libertina Del mundo Si sientes angustia Que el enemigo Susurrará A nuestro oído Pero si el Señor Nos habla Pidámosle a él La fortaleza Para que en el momento De mayor angustia En el momento De mayor dificultad En el momento De mayor soledad Podamos ver La nube gloriosa De la provisión divina Porque cuando el Señor Habla Es fiel A sus promesas Porque su palabra Es eterna Y es verdad Oremos Querido Dios Hoy has hablado A nuestras vidas Y a nuestros corazones Hoy nos has tocado Con el poder De tu santo espíritu Una vez más Recordándonos Señor Que tus promesas Son verdaderas Son fieles Y son eternas Ayúdanos Señor A confiar En tu palabra Ayúdanos Señor A recordar Que tú estás dispuesto A dar provisión A cualquier aspecto De nuestra vida Te pedimos Señor Que tú puedas bendecir A todo Padre Que en esta hora Escucha Tu palabra Que si hay dificultades Que si hay situaciones Económicas difíciles Que si hay situación Alguna situación espiritual Que les esté afectando Señor Que si hay conflictos En las familias Tú puedas ayudar A cada Padre Que hoy clama de rodillas Ante ti Señor Que tú puedas Poner sobre nosotros Esa nube de gloria Y que nosotros Lo podamos aceptar Señor Con fe Y con humildad Gracias Padre Porque sabemos que tú Escuchas Nuestras palabras Y que respondes De acuerdo a tu voluntad Porque tu voluntad Siempre será mejor Para nuestras vidas Todo te lo agradecemos Y te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Hermanos Queremos finalizar Este tema tan precioso Que nos regala el Señor Con un canto Que nos recuerda Que como cristianos Debemos recordar Esa fe Esa fe que movió A los patriarcas en el pasado Esa fe que movió A los hombres y mujeres de Dios A confiar en Él Escuchemos este hermoso canto Y recordemos que Así como Dios Estuvo dispuesto A orar en el pasado Está dispuesto a orar En tu vida Y en la mía Es una cuestión de fe Que el Señor les bendiga ¿Cuál sería el secreto de Sansón? ¿De dónde venían sus fuerzas? ¿Y qué me dices tú De Josué Que consiguió hacer El sol parar? ¿Cómo pudo aparecer Un cuarto hombre Si para adentro De aquel loco Apenas tres El rey lanzó Para morir Y si tú fuerzas A rar Yo te pregunto ¿Llevarías a ti Cuatro holocaustos Para ofrecer? ¿Y quién no ha oído Todavía hablar de vos En medio de sus luchas Espero Con paciencia En el Señor Y de un joven Pequeño y valiente Que con apenas una piedra Ayudando a un gigante A un gigante De botón Difícil es imaginar Como Israel Grito volando Que derrubara la muralla Y es que se le acababa Ateripó Y cuento Saron yo Que todo había terminado Dios tocó en su patriz Y ella pudo Entonces Conseguir Es una cuestión De fe Que el mundo De los españoles Que te adquirió Es una cuestión De fe Que el mundo De ayer Hoy reconoce Un aire Es una cuestión De fe El mar No ha llegado Por él Por él Nadie me pueda Detener No tengas miedo Asume ahora Tu lugar De vencedor Pues el secreto Es rodear Tus pasos Y unida Al Señor No despedices De momento Porque tu vida Es importante Y con su ayuda Hoy no vas A conquistar Si es acusador En baile Tu flor Indica al Señor Si el enemigo Te hace ya Dios te hará vencedor Y Dios te hará vencedor Y Dios te hará vencedor No tengas miedo No tengas miedo Y Dios te hará vencedor 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 Amén 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 Oh buen Maestro Oh buen maestro O buen maestro Despierta Verruge la tempestad La gran extensión de los cielos Se llena de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar ha quitado nos hambre Profundo sepulcro aquí Los vientos, las ondas oirán tu voz Haya paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla dova el Señor Hundirse no puede el mal traidor Do que se cumple tu voluntad Haya paz, haya paz Tu voz resuena en la inmensidad Paz, haya paz Despavorido maestro Te busco con ansiedad Mi alma angustiada se abate Arrecia la tempestad Pasa el pecado a torrentes Sobre mi frágil ser Y perezco, perezco maestro Oh, quiere me socorrer Los vientos, las ondas oirán tu voz Haya paz Haya paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla dova el Señor Hundirse no puede en el mar traidor No quiere se cumple tu voluntad Haya paz, haya paz Tu voz resuena en la inmensidad Paz, haya paz Ni no la calma, maestro Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de los aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Al puerto de eterna paz Los vientos, las ondas oirán tu voz Haya paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla dova el Señor Hundirse no puede en el mar traidor No quiere se cumpla tu voluntad Haya paz, haya paz Tu voz resuena en la inmensidad Paz, haya paz